Gracias por haberme amado, por haberme brindado Vamos a tener ahora en tu beso Gracias, en tu brazo te olvides, aquí al noticite Yo solo te juego, ya ver lo que has hecho conmigo Mi gente, si dices que lo sientes, que no fue mi culpa Que me acostumbrara tu beso Quiero que no nos sienta pena si la golondrina se hace un irito triando Eso no era la forma de decir que no me amas y dejarte llorando Que tenga mucha suerte, yo le grito a mi cielo que a mi no está mojado Decajé Y eso no era la forma de decir que no me amas y dejarte llorando Solito Que tenga mucha suerte, yo le grito a mi cielo que a mi no está mojado Decajé Lo que creíste que con el tiempo de mi cariño ibas a olvidarte Tus pretensiones fueron en vano, yo lo sé Era igual que dejar de amarte, era igual que dejar de amarte Me he convencido todo es mentira, yo lo sé Tú lo sabes Tú me enseñaste la cosa linda del amor Tú me enseñaste lo que es amarte con pasión Aquella noche que nos hicimos el amor Nuestra historia que nunca, nunca olvidaré Tengo momento que nunca, nunca olvidaré Nunca vivir aquí de nuestro país ahorrar Nuestro momento que fueron de felicidad Aquella noche que no sentimos el amor Aquella historia que nunca, nunca olvidaré Te voy a hacer sentir la ciencia de mi amor Para que sepas tú lo que es estar sufriendo Así comprenderás lo que yo padecí Cuando te vi partir después de hace tiempo Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo Se va para siempre, no vuelve más Y no me sigas más Nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo Se va para siempre, no vuelve más Muchísimas gracias, banana Yo soy un vagabundo Que anda por el mundo Derrochando amor Yo soy un mujeriego Joven muy sincero Con el corazón Me gusta la farra Y la mujer es buena Vivir con la vida Haciendo botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Y como canta la gente Dice Lo puedes pedir en Radio Mar Vive, 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 vive gozando Y escuchar a mí una buena banda Y darle gusto a mi placer Y a mí me gustan las mujeres Y a mí me gustan las mujeres Y escuchar a mí una buena banda Y darle gusto a mi placer A mí me gustan las parrandas También me gustan los placeres También me gustan las mujeres A mí me gustan las parrandas También me gustan los placeres Vivir con amigos Haciendo botellas Pero que mira que no falten el día A mí me gustan las parrandas También me gustan los placeres Ay, placeres Parrandas Que vive el tema Tres con el corazón